Esta contingencia que estamos viviendo sin duda se enfrenta con prevención y solidaridad. El escenario de sanidad, pero también el económico, son los retos que nuestra ciudad incluyente habrá de resolver de la mejor manera posible. Por eso, hago un llamado a las y los funcionarios de este gobierno municipal, para que de manera voluntaria realicen una contribución económica durante los próximos tres meses, que permita generar un fondo de apoyo en materia de suficiencia alimentaria y acciones de salud que se designarán en diversas acciones entre toda la población, principalmente la más vulnerable. Si contribuimos entre los que podemos, ayudaremos a los que no pueden donar, aunque así lo quisieran. La aportación que haga este gabinete, junto con las y los trabajadores que deseen sumarse a esta iniciativa solidaria, será administrada y supervisada por el Comité para la Prevención y Continuidad de Operaciones del Ayuntamiento de Puebla y por las personas que deseen verificar su transparencia a través del enlace en tiempo real en sesión del Comité para estar informando lo recabado, así como los suministros que serán adquiridos. A la ciudadanía en general la exhorto para que apoye a la economía local, realicen sus compras indispensables para afrontar esta contingencia en empresas y establecimientos poblanos, así como en las tiendas de conveniencia y mercados de apoyos más cercanos a su domicilio. Les recuerdo que estamos en la fase 2 de la contingencia por COVID-19 y las compras solo las deberá de hacer un miembro de la familia para que el resto permanezca en casa. En nuestras redes sociales mantendremos contacto con todas y todos ustedes para proveerles de información ante esta contingencia, así como las recomendaciones oficiales para afrontarla. Este Gobierno Municipal no detiene sus funciones sustantivas ante el escenario que enfrentamos en todo el mundo. La prioridad de la Administración es salvaguardar la integridad y la salud de las y los poblanos. Por ello, la Policía Preventiva en acciones de proximidad y todo el personal de Protección Civil y del DIF Municipal estarán listos en el momento que se requieran. Ayúdanos a protegerte, evita salir de casa, ventila y limpia tu hogar, mantén las medidas de higiene y sanidad para todos los miembros de la familia, incluidas las mascotas. Cuida a los adultos mayores y a los más vulnerables. Cuida de ti y de los...